Desde el lado no puede brincar el hombre Permítanle que remita a los fierritos Se agarre, aprieta el horquete En nombre de gargoña Porque esta línea de fuego Es un volcán de derruchación Se abre la puerta, salida Se abre la puerta, se abre la puerta Gira la puerta, giro, mantilla Vuelve, vuelve, fuera Línea de fuego, línea de fuego Cuatro, 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 cuatro ¡Los cerrados! ¡Este es el caballo! ¡No se va, no se va! ¡Se abre! ¡No se va, no se va!